Gusto saludarlo a usted. El día de ayer llegamos a acuerdo con la administración de la municipalidad, con el administrador municipal, para comenzar la operación el día de mañana, primero de junio. Se va a retomar el cobro del estacionamiento en las calles con nuestro personal. Ellos nos han devuelto los letreros, las señalizaciones, se va a instalar y se va a comenzar a cobrar en las mismas calles en las cuales se operaba antes. Don Cristian, ¿y en los mismos términos económicos que ustedes estaban antes del 30 de diciembre? En los mismos términos económicos que estaban antes del 30 de diciembre. Bueno, recordarle a los vecinos y vecinas que nos están escuchando y nos están viendo, don Cristian, los montos y los valores que entonces comienzan a regir por concepto de estacionamiento en la ciudad con las regulaciones propias que tiene el sistema, ¿no? El cobro del estacionamiento en zona alta es 288 pesos cada 30 minutos o fracción y en zona baja es 288 pesos por hora. Bueno, don Cristian, ya a la luz de los antecedentes que nos entrega usted de los montos que se cobran, ¿cuáles son las llamadas zonas altas o bajas respecto de este servicio que ustedes prestan? Las zonas altas son las zonas más céntricas y las zonas bajas son las zonas periféricas. Cada calle va a tener un letrero en que va a indicar claramente si se trata de zona alta o zona baja y ahí va a indicar también la tarifa y el horario de cobro, que es el mismo que había antes. En cada una de las calles habrá un guardiayuda, un operador nuestro debidamente uniformado con un talonario de tarjetas para el cobro del estacionamiento y las boletas de compraventa respectivas. A propósito de lo que ha sido toda esta situación que se ha generado desde diciembre a la fecha, ¿cuál es la disposición que ha habido en la municipalidad a partir de la reanudación de este servicio? Yo me sorprendí con la actitud de la municipalidad, ellos vinieron a conversar con nosotros acá a la oficina de Santiago con el ánimo de poder partir sin ni siquiera esperar la notificación del fallo de la Suprema y con un ánimo de conversar y ver si se puede llegar a arreglo. Nuestra posición sigue siendo que queremos conversar con ellos, ver cómo podemos solucionar todos los problemas, independiente que por carril separado corra la demanda de indemnización de perjuicios o la demanda de ellos de término del contrato por incumplimiento. Si las conversaciones son más rápidas que esas demandas, puede que al final se solucione todo sin tener que volver a los tribunales. Bueno, pero el ritmo se lo ponen las partes, don Cristian, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿usted siente que se va a llegar hasta las instancias judiciales nuevamente, tanto por el lado de ustedes como por el municipio? Lo que nosotros tenemos claro es que queremos hacer valer nuestros derechos respecto al daño ocasionado. Si de alguna manera nos ponemos de acuerdo con la municipalidad en establecer cuál es el daño ocasionado y eso se puede llegar a algún acuerdo de compensación directa, no es necesario llegar a los tribunales. Si no llegamos a acuerdo, los tribunales tendrán que decidir cuál es el daño y cómo se paga. Independiente de que el servicio se está restableciendo, yo entiendo que se ha abierto una mesa de conversación y negociación ahora, ¿no? Así es. ¿Y cuántos plazos se han puesto para esto? Todavía no tenemos plazo, estamos en las primeras instancias. ¿O sea, está en el coqueteo? Algo así. ¿Cuál es la disposición también de los trabajadores y cuáles han sido las instrucciones que se han entregado? Porque la comunidad, a partir de las próximas horas, se lo preguntábamos la semana pasada, ¿se encuentra de nuevo con este cobro en las calles, no? Sí. Lo que pasa es que aquí depende mucho del accionar de la municipalidad. Si la municipalidad está dispuesta realmente a corregir su posición, en el sentido de que ya permitió que partiéramos trabajando y la municipalidad cumple con su parte, nosotros vamos a estar dispuestos a conversar y llegar a un arreglo. Si la municipalidad no cumple con su parte, que es fiscalizar, y sencillamente es imposible cobrar el estacionamiento, tendrán que haber otros términos legales de por medio. A la comunidad le diría dos cosas. La primera es que es absolutamente cierto que los estacionamientos de Melvilla son de los estacionamientos más baratos de Chile. Y segundo, que yo creo que durante este tiempo muchos usuarios, de lo que hemos escuchado, muchos usuarios han reclamado que sencillamente no pueden acceder al centro porque los estacionamientos pasan llenos. Entonces, hay que hacer un uso racional de los estacionamientos. Yo le diría a los usuarios que van a tener espacio a estacionar y repetir lo que dije en la conferencia de prensa, que la culpa no la tienen nuestros trabajadores y que por favor los traten con consideración.